¿Cuál es el petitorio que lo estamos repartiendo a quien se lo quiera llevar a lugares de trabajo, comercios, negocios, para que la mayor cantidad de gente firme? Eso es algo que quiero rescatar de esta pregunta que vos me hiciste. La vez pasada, en la del 2015, el grupo que estábamos trabajando era un grupo chico y no nos comunicábamos, no teníamos como acercamiento. La reunión que hicimos la semana pasada fue mucha gente y fueron del barrio El Molino, del barrio El Trocha, y hay otro tipo de compromiso de parte de la gente, cosa que nos alegra. Nos alegra porque nos conocemos, porque compartimos las mismas penurias y porque además estamos luchando, claro, y estamos luchando por lo mismo. De hecho, la situación es preocupante desde el punto de vista de que estamos hablando que el río creció hace ya entre 15 y 20 días. Bueno, el agua todavía no bajó a su cauce normal. Eso no hay nadie que nos pueda explicar qué es lo que pasa. Y aparte sin que lloviera tanto en salto. Lo digo porque lo viví. Fui al balneario, me acerqué para ver hasta dónde llegaba el agua y está en la primer pileta por encima de la rampa. Está bajando muy lento. Yo no sé por qué, no entiendo si hay un tapón más adelante, si todavía hay agua en la cuenca. Yo sé que en la cuenca de Colón y en Arenal, Arenal se llama, bueno, en la cuenca arriba llovió mucho, pero mucho, y la tierra no está absorbiendo, está drenando todavía lo que hay en la tierra. O sea, que puede ser eso o puede ser que más adelante... Sí, pero el balneario se ha transformado en un gran piletón, ese es el problema. Bueno, pero eso yo creo que es lo que va a pasar a futuro, si no hacemos algo. El cambio climático, que todo el mundo dice, no, el cambio climático no, porque sí, el cambio climático es una realidad y va a ser cada vez peor. A mí me parece que con las cosas que están pasando ya no podemos negar el cambio climático. No solo acá, en todo el país, en lo que pasó en Jujuy. Y yo creo que, sí, no en tantos años el balneario va a estar tapado y va a ser así. Nosotros les agradecemos, nos ponemos en su lugar y compartimos totalmente... Me quedó un punto. Decilo tranquilamente. No, que es el más importante, que lo que nosotros queremos es que se hagan obras y que desde el organismo que corresponda, que la municipalidad, se dirija al organismo que corresponda y que empiecen a gestionar las obras para la cuenca. En conformidad con todos los pueblos que forman la cuenca. Eso es lo más importante. Sabemos que va a ser un trabajo largo, que tal vez no lo veamos nosotros, que lo vean nuestros hijos, pero que nosotros estamos apuntando derecho para ahí. Eso es lo que queremos. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Como siempre esperamos que esto tenga una solución aquí y ahora. Porque esto no puede seguir esperando, porque cada vez que llueve nos volvemos a reencontrar. Primero mirando el padecimiento, luego la vuelta a casa, luego la reconstrucción y luego esto. Pero siempre estamos sobre lo mismo. Sí, sí, desgraciadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!